Hola, ¿cómo están amigos de Yajalón? Les habla Ichi Dutkevich, la voz de Tony Stark, Iron Man, diciéndoles que si quieren ser unos buenos vengadores, tienen que cuidar las plantas, el ambiente, los animales, absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor, porque sin ellos, nosotros no vamos a ir de este planeta. Así que, cuídalo muy bien, se los encargo.